Ganadera Pretel, la tierra del Jersey Lechero Ganadera Pretel, la tierra de la tierra de la tierra Pegamín delgado Estamos contentos por esa historia Vamos a ver qué es lo que sale aquí Voy a partir Ven Ven Chile No hay problema Son capillas Se ha enamorado la licencia Yo estoy advirtiendo Fuera de patidón Padre mía esta mañana Ahí se dio con bien Llévalos con bien De una manera que el día sabe Aún que la duele es para ti En el nombre del Espíritu Amén Amén Dios, espérate, está ahí Hay que poner policía ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un pezano eh Rufo Gracias maxillón Finca San Bartolo Criados para ganar